Trompet ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien el día de hoy Bueno pues tal vez ya pudieron observar aquí en la miniatura del video o en el título ¿Qué fue lo que pasó? Y así es amigos, efectivamente la DM200 de mi camarada Ulises se la robaron Se la robaron hace aproximadamente dos días por la noche Les voy a platicar, este vato trabaja en un bar por las noches y pues se robaron la DM200 Cuando salió ya no estaba, según las cámaras se la robaron entre 4 y 6 de la mañana Pues así es amigos, ya no está la famosísima DM200 que habíamos modificado Ya le habíamos hecho varias cosas a esa DM200 y había quedado bastante fregona esa DM200 Pero pues al parecer a otra persona le gustó más, le gustó más que a mi camarada Ulises Y tuvo el valor de llevarse la moto De hecho ese mismo día que se la robaron, cuando salió de trabajar Un camarada de él le dio raite en moto hacia la fiscalía para poder poner la denuncia Y que ya quedara con reporte de robo la moto Ya fueron a reportarla como robada en fiscalía Entonces amigos si ustedes la ven pues se les agradecería muchísimo que tiraran paro Y mandaron un mensaje aquí por YouTube para que la llegaran a ver No creo que la vean la verdad Porque las motos que se roban pues la sacan de aquí de la ciudad Se me llevan a los pueblos o a los ranchos Entonces de igual manera amigos si ustedes llegan a verla se les recompensaría Y se les agradecería muchísimo sobre todo por tirar paro Para poder localizar la moto y poder localizar a los responsables sobre todo Y bueno pues dejando de lado lo del robo de la DM200 amigos Mi camarada ya estuvo viendo otras opciones de motos Posiblemente tengamos otra moto aquí en el canal Pues no les voy a decir cual es todavía Pero de que se viene otra moto se viene otra moto Entonces asistencia al pendiente porque va a estar bueno Ha habido rodadas en contra del motorrobo Creo que aquí en Tepic todavía no ha habido ninguna En otros estados si Yo les recomendaría que pues ustedes pueden compren un candado de disco Ya que son mejores y brindan mayor seguridad Son más difíciles de romper Un candado de disco sería lo mejor Sería la mejor opción para sus motos Hay personas que le quitan la bujía a la moto Eso también podría funcionar Pero pienso que es más lata Es más batalloso estar quitándole y poniéndole la bujía Donde la dejes Pero es que aquí no tenemos nuestros métodos de seguridad Y como cuidamos nuestra moto Nada que la dejamos parada Bueno amigos pues hasta aquí dejamos el video de hoy No les voy a pedir la verdad que Que le dejen un like o algo La verdad Ha sido bastante el apoyo que han estado mostrando ustedes al canal Y eso me motiva a seguir subiendo videos Le dejen bastantes comentarios En apenas un día, dos días que tuve un video Entonces pues hasta aquí la dejamos Y nos vemos hasta la próxima Antes de terminar el video amigos Este es el candado que utilizo yo Este es el seguro La verdad que no los recomiendo para nada Son bastante fáciles de romper Estos los rompen con unas hisallas Entonces no los recomiendo para nada Yo les recomendaría que consigan uno para el disco Porque estos son buenos, te sirven Pero si el ladrón viene preparado Aguas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!